... Que es un gordaco Que no han dicho na ¿Has dicho? ¡Eeeeh! ¡Ven a los tronos! ¡Ven a los tronos! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuck it! ¡Uuuuh! Un callejero es un callejero ¡Pama de Bochy mira eso! ¡Hala! 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 ¡Que pasa eso! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Márcate un final! 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 ¡Para la mesa que te vayas ni sola! ¡Una apuesta que esté con los chicos y chicas más sexys! Y además con los cuerpos más cagados ¡Más 10,000 de g combino a la mesa ¡Márcate un final! Bajo las apogemas ¡Márcate un final! ¡Márcate un final! Gracias.